Pues estoy por acá y les cuento un poco la historia. Siempre quedan todas estas corcholatas de fiestas, ya sea de la cerveza, de la soda, del agua mineral. Y el tema aquí que esto es súper bonito porque lo pueden hacer con los niños y está fácil, fácil. Van a tener pinturitas de diferentes colores y lo que van a hacer, por ejemplo, en este caso, amarillita, ¿no? La van a pintar. Lo bueno es darle un par de manos para que sí esté bien, bien pintadita. La van a pintar y una vez pintada, con un pincel más delgadito, le pueden hacer un diseño, no sé, una rayita, puntitos, maripositas, corazoncitos. Lo que quieran. Y lo dejan secar. Una vez que estén todas las corcholatas bien secas, esto lo pueden hacer con los niños, es súper divertido. Pónganos a hacer manualidades, que eso también es parte de la familia. Agarran imanes que los venden en las tiendas de manualidades, le ponen pegamento, un buen pegamento, una gotita. Y después se lo ponen adentro de la... Miren esta qué bonita quedó. Azul, rojo y los puntitos blancos. Y lo ponen adentro, esperan a que seque y nos quedan como todos estos que hice hace rato. Vean qué bonitos. Los pueden poner en las macetas, en su refrigerador, en cualquier lado. ¿Cómo lo ven? Lindo, lindo.